Veréis, este vídeo va dedicado a la sensibilidad a la insulina y a los momentos en los que tomar mayor cantidad de hidratos de carbono. ¿Cuándo sería aconsejable tomar una mayor cantidad de hidratos de carbono? Normalmente todo el mundo, o normalmente se dice, o sobre todo el marketing nos ha vendido que después del entrenamiento es cuando más cantidad de hidratos de carbono deberíamos de consumir. En entrenamientos de ejercicio aeróbico, ahí estoy de acuerdo, ¿vale? O sea, ejercicios aeróbicos, la gente que hace un 10.000, es decir, la gente que hace ejercicio aeróbico con quema de glucógeno, sí que debería después de entrenar, bueno, pues reponer todo ese glucógeno, ¿vale? Y más si lo que hace son entrenamientos diarios que prácticamente a diario vacía sus reservas de glucógeno. Pero ¿qué sucede con el entrenamiento de pesas? Que parece que queremos adaptar eso al entrenamiento de pesas cuando no es así, ¿vale? Un entrenamiento de pesas en el que tú trabajas el pecho, únicamente vacías el glucógeno del pecho, ¿vale? Bueno, y de los músculos accesorios como pueden ser el deltoides, el tríces, etc. Pero además se vacía poco, o sea, no pensemos que un entrenamiento de pectoral de 20 series nos va a dejar por completo el pectoral vacío de glucógeno, o nos va a ocasionar un gran gasto energético, no. De hecho, se estima que por cada serie fuerte, efectiva, de unos 8 o 10 segundos, se pueden consumir unos 2 gramos de hidratos de carbono. Como veis, es poco, ¿vale? Un entrenamiento de 20 series supondrían 40 gramos de hidratos de carbono. Y hay gente que antes de entrenar se mete 100 gramos de destroza durante otros 100 y después otros 100. Son 300. Entonces, bueno, ahí es un poco exagerado esas prácticas, ¿vale? En mi opinión, deberíamos de tomar más hidratos de carbono, como ya he dicho en otros vídeos, cuanto más alejado estemos de la sensibilidad a la insulina. Es decir, en aquellas comidas en las que la sensibilidad a la insulina sea menor. Esto ya también lo he explicado de refilón en otros vídeos, pero si tú después de entrenar estás muy receptivo a los nutrientes, no te hace falta una gran cantidad de insulina, ni mucho menos, para captar esos nutrientes. Entonces, ¿por qué tomar 100 gramos, 150 o 200 gramos después de entrenar, vale? A mí me parece una exageración. Lo que tenemos que hacer es tomar lo suficiente para frenar la obtención de energía de otros nutrientes, ¿vale? Siempre hablo teniendo en cuenta que tenemos un total calórico que respetar para no ponernos gordos como pelotas, ¿vale? Si eso nos da igual, pues bueno, podemos comer, como digo, siempre mucho en todas las comidas y ya está. Pero si queremos respetar unos márgenes para no añadir tejido adiposo, creo que las comidas más altas y hidratos de carbono deberían de ser precisamente la más alejada de los entrenamientos. Antes de entrenar, no, porque nos podría ocasionar hipoglucemia. Después de entrenar, no, porque somos ya muy receptivos. Entonces, alejado de esos momentos de pre y post entreno, ¿vale? Otra cosa es que utilicemos los sistemas de hiperemia con insulina exógena, con, bueno, con mil ayudas, ¿vale? Con ciertas ayudas externas. Y entonces, bueno, entonces ya el juego cambia un poco. Pero para la gente normal, creo que los hidratos de carbono deben de consumirse, sobre todo en los momentos en los que más tranquilo vayamos a estar después. Como ya he dicho antes, sería la cena. Y como ya he dicho, pues en otras ocasiones, cuando el sistema nervioso parasimpático esté predominando, esté mandando. Para mí sería antes de la siesta, evidente, ¿no? Que prácticamente simulamos la noche, comes y te vas a dormir. Buena costumbre española, ¿sabes? Esperemos que no se pierda. Ahí sería un momento cojonudo para meter gran cantidad de todos los nutrientes y otro sería la cena, ¿vale? Para mí esas deberían de ser las dos comidas más grandes, tanto en hidratos de carbono como en grasas como en proteínas. Entonces, justo las previas al mayor descanso que tenemos, que podría ser las siestas, la gente que se las eche, y la noche antes de irnos a dormir, ¿vale? Entonces, nunca hay que olvidar que el mundo del fitness está muy mediado por el marketing, ¿vale? Y no vende y no queda bien decir que después de entrenar no hace falta tomar una gran cantidad de hidratos de carbono. Desde luego, a la industria del fitness le viene mejor decir que hay que tomar un hidrato de carbono que esté modificado, que se asimile muy rápido. Y ojo, no es que no tengan razón en lo que dicen, sino que tienen razón en lo que dicen a medias, ¿vale? Porque los sacan, digamos, de contexto y lo ponen, solamente cogen los datos que vienen bien para vender. Pero si atendemos a cómo funciona el cuerpo, el sistema nervioso, cómo nos beneficiaríamos de un mismo consumo calórico, ¿vale? Porque está muy bien decir, después de entrenar hay que comer mucho, sí. Y antes de dormir hay que comer mucho, sí. Y antes de entrenar, sí. Y en el desayuno, también, o sea, hay que comer mucho. Pero dentro de un margen calórico, que tenemos que elegir dónde comer más y dónde comer menos, como digo, en mi opinión, si a alguien le sirve de algo y le ayuda, sería antes de dormirnos la siesta, la gente que tenga la suerte de ello, y antes de dormirnos. ¡Suscríbete al canal!